¿Cannuar estará de acuerdo? No, pero lleva algún tiempo queriendo confesármelo. Ahí está. Prepárate. Ahora. ¡Sincronizado! ¡Segunda oportunidad! Empieza la cuenta atrás. Es la una. Ahora tenemos cinco minutos hasta que te transformes. Necesitamos terminar a la una y cinco. Rebobina cuando te diga. Hola. No he podido llegar antes. ¡Hola! Tranquilo. Es lo bueno de un equipo que ya no estamos solo tú y yo. Eh, ya. ¿Y para qué querías verme hoy? Cuéntame, vamos. Pues en realidad está relacionado con lo de hoy. Lo he pensado mucho desde que soy guardiana y me he dado cuenta de que tenías razón. Sepamos nuestras identidades. Pero son secretas para protegernos. Eso creía, pero hoy no estabas y claro, no puedo localizarte cuando no estás transformado en gato. Pero si conocemos nuestra identidad, todo eso se arreglaría. Nos hará más fuertes y así derrotaremos a Sombrador, pero más rápido. ¿Lo vamos a decir? ¿Es en serio? Pues sí. Vaya. Vale. Vamos, mi Lady. Las guardianas primero. No, tú primero. Los dos a la vez. No, mejor tú primero. Yo me siento rara. Vale. Soy... Soy... Adriana Greste. Y yo, Adriburge. ¿Tú, Adriana Greste? Imposible. No os parecéis en nada. Garras dentro. ¿Lo ves? Soy yo. Soy Adriana. ¿Y tú? Ladybug, lo tengo. ¿Rebobino? No. Espera. Aún no. Lo entiendo. No es nada fácil mostrar quién eres. No sabes nada que pensarán de ti y que dirán... Para mí es difícil. Estoy muy emocionado. Lo he esperado tanto tiempo. Imagina lo que me inventaba cuando me salvabas como Adrián o al darme otro prodigio. Era horrible ocultar esas cosas y me alegro de no tener que mentir nunca más. ¿Te he decepcionado? Aunque seas quien seas, eres la persona más flipante del mundo. Ladybug, se acaba el tiempo. Cero. No hay vuelta atrás. Espero que sepa lo que está haciendo. Yo soy... Ma... 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 ¡Me encuentro mal! Hazlo a tu ritmo. Te esperaré. Además, tú ya sabes quién soy. Ya me encontrarás. Ah, sí. Me lo pensaré. ¡Adiós!